Jornada de Prevención La operación de accidentes con simulacro práctico en el puerto donde se activó el plan de autoprotección y el plan especial de la OPE. El supuesto simulaba la rotura de una válvula de un buque en repostaje que provocó la liberación de 650 kilos de gas propano. Buenas noches. Coincidiendo con la operación retorno de esta OPE, el carril de residentes se habilitará desde el 7 de agosto al 3 de septiembre. El delegado del gobierno pide paciencia y garantiza que con el billete cerrado nadie se quedará en tierra, a pesar de esta particularidad. El control fiscal se hace primero en la zona normal, por donde todos estamos habituados a pasar el resto del año, y luego se hace con los residentes. Por lo tanto, garantía de que se va a embarcar en el barco elegido, pero un poco de paciencia porque se embarcan los últimos, una vez que ya ha pasado el resto de los viajeros que están previstos embarcar. Visto para sentencia el juicio contra el militar al que conducía el vehículo contra el que un motorista colisionó encontrando la muerte en el acto. Los hechos ocurrieron un 18 de enero del 2016 en la avenida Ejército Español. Acusado de homicidio imprudente, la Fiscalía pide dos años de cárcel, mientras que la acusación particular reclama cuatro años de prisión y la defensa la libre absolución. El inserso ha cambiado el catálogo de discapacidades, lo que hace que la sordoceguera sea por fin reconocida como una discapacidad única y específica. En Apastide lo han acogido con gran satisfacción por ser una vieja reivindicación de esta asociación española de familias de personas sordociegas con discapacidad sensorial y graves carencias de comunicación de Ceuta. Hoy han salido a la calle para darse a conocer aún más y para también explicar qué significa el nuevo bastón rojo y blanco. Es una señal de que igual que el bastón blanco, ella nos dice que hay una persona ciega, el bastón rojo y blanco nos dice que la persona que lo lleva es sordociega. Entonces, si queremos ayudarla, queremos dirigirnos a ella, pues tenemos que dirigirnos de otra manera, no podemos dirigirnos de viva voz, sino que habría que tocarla, perdona, en el hombro para que supiera que estamos ahí. El presidente de la Cámara de Comercio ha inaugurado la jornada sobre innovación, digitalización, turismo y pymes, en la que se ha dado a conocer con detalle tres programas destinados a mejorar la competitividad. Hace cuatro años pudimos hacer un estudio, un estudio de los comercios de Ceuta y en zonas del centro y del barrio de Jadur, los comercios, casi un 60% de los mismos carecía de medios informáticos. Reunión informativa de la Consejería de Festejos con los caseteros. Un encuentro que ha servido para actualizar las concesiones y adelantar que los servicios, permisos y horarios no sufren variación alguna. A falta de cerrar otras contrataciones, ya se conoce que en la feria actuarán Falete y Los Secretos. También están ya adjudicados los fuegos artificiales y las bateas de las carrozas. De Zaragozana se ha llevado el pliego en cuanto a fuegos artificiales. Creo que Planning o Decorama, la que se lleva lo de las casetas, perdón, la de las carrozas. Son los titulares del día con los que ya comenzamos el tiempo para la información en la televisión pública. La denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el exsecretario general del PSOE, José Antonio Carracao, contra los entonces miembros del Gobierno, Francisco Márquez y Manuel Blasco, relacionada con varios contratos a la empresa ACC del cementerio de Santa Catalina, va a quedar archivada al no encontrarse indicios de criminalidad a falta de que se dicte la resolución judicial en los próximos días. El juzgado de lo penal número uno ha dejado visto para sentencia el juicio contra un militar por homicidio imprudente de un motorista que tuvo lugar el 18 de enero de 2016 en la avenida del Ejército Español. La Fiscalía pide dos años de cárcel, mientras que la acusación particular reclama cuatro. Fiscalía pide dos años de cárcel para el militar que chocó contra el motorista que falleció en el acto. La acusación particular pide cuatro años y la defensa la libre absolución. No se ha solicitado responsabilidad civil porque los familiares del fallecido fueron indemnizados por la compañía aseguradora. El militar declaró que al llegar a la puerta del cuartel donde tuvo lugar el accidente señalizó con el intermitente izquierdo. La conductora que iba detrás lo ha corroborado. El acusado asegura que vio al motorista acercarse y no pudo hacer nada. Oyó un frenazo y sintió el golpe en la parte delantera de su vehículo. Un experto en atestados de la policía local certificó que había una marca de un metro y medio en el asfalto que correspondía a la motocicleta. Según la versión de los policías que declararon, el motorista previó que iba a chocar y tras intentar frenar tiró la moto al suelo. Pero parte de su cuerpo quedó atrapada bajo el vehículo. Jornada de prevención de accidentes con simulacro práctico en el puerto donde se activó el plan de autoprotección y el plan especial de la OPE. El supuesto simulaba la rotura de una válvula de un buque en repostaje que provocó la liberación de 650 kilos de gas propano. Como sabéis vamos a realizar un simulacro que está vinculado de alguna manera a la operación Paso del Estrecho. Se trata de comprobar que todo el operativo está en marcha, dispuesto y que es capaz de reaccionar en un tiempo prudencial ante cualquier eventualidad que pueda producirse, cualquier accidente que pueda producirse coincidiendo con el tránsito de viajeros y de vehículos que supone la operación Paso del Estrecho. Una vez determinado el accidente se produce una llamada al Centro de Coordinación de Servicios Portuarios que se convertiría en ese momento en el Centro de Control de Emergencias. Y consiste en un abordaje entre dos buques, uno de ellos es un gasero y como consecuencia del abordaje hay una fuga importante de gas propano, consistente en unos aproximadamente 650 litros de este gas, que produce una nube tóxica y además con el agravante de una defragación, es decir, que encuentra un punto de ignición porque este tipo de gas es muy susceptible de explosionar y encuentra un punto de ignición, se produce la explosión y hay una serie de heridos. La Dirección de la Emergencia corresponde a la Autoridad Portuaria de Ceuta, salvo que se activen planes especiales, en suyo caso la Dirección de la Emergencia la ejercería la Delegación del Gobierno en coordinación con la Ciudad Autónoma de Ceuta, constituyéndose así el Centro de Coordinación Integrada. El tiempo de respuesta, en el caso de un incendio de este tipo de gases, normalmente los bomberos están respondiendo entre 5 o 7 minutos aproximadamente. Y en el caso de ser necesaria la asistencia sanitaria, pues de la misma manera, el 061 sería la primera gestión de emergencia sanitaria movilizado y tardaría aproximadamente igual que bomberos. El carril de residentes se habilitará desde el 7 de agosto al 3 de septiembre, coincidiendo con la operación Retorno desde Ceuta a Geciras. La particularidad es que los residentes serán los últimos en embarcar, por lo que se ha solicitado paciencia, ya que al llevar su billete cerrado no se quedarán en tierra. Es conveniente hacer la previsión de los viajes con la antelación suficiente para tener el billete sacado y no coincidir con las fechas en las que se pudiera decretar la intercambiabilidad. Y también anunciar que el carril para residentes se abrirá el 7 de agosto, justo después de la feria, y en principio estará abierto hasta el 3 de septiembre. No obstante, las fechas se podrán acomodar en función de las circunstancias. Y también recordar que el uso del carril de residentes supone el acceso al Ceutí que decida utilizarlo, al barco que haya elegido, si bien les recuerdo que, ante la imposibilidad de duplicar medios, tienen que esperar para embarcar los últimos. El control fiscal se hace primero en la zona normal, por donde todos estamos habituados a pasar el resto del año, y luego se hace con los residentes. Por lo tanto, garantía de que se va a embarcar en el barco elegido, pero un poco de paciencia porque se embarcan los últimos, una vez que ya ha pasado el resto de los viajeros que están previstos embarcar. El delegado del Gobierno ha saldado la polémica suscitada por la prestación de servicio de la Policía Local en la carretera nacional 352, manifestando que legalmente debe regular el tráfico tal y como obliga la Ley de Seguridad Vial y que las dos administraciones seguirán trabajando de manera coordinada en la problemática de las colas de la frontera. Normalmente, o discurre íntegramente por un poblado, se trata de una travesía, así lo define la Ley de Seguridad Vial. ¿Qué implica en estos casos? Pues que, aunque la ordenación y regulación del tráfico de manera genérica está atribuida al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Tráfico, en el caso de las travesías es necesario establecer fórmulas para la coordinación o delegación con la entidad local, que en este caso sería la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y, por tanto, eso también implica que las funciones de vigilancia y disciplina, junto con la denuncia de las infracciones, las atribuye la Ley de Seguridad Vial a la Policía Local, en este caso a la Policía Local de Ceuta. Sin prejuicio de que, lógicamente, en función de esa coordinación que la ley prevé, pues también pueda actuar en esas funciones de vigilancia y disciplina la Guardia Civil y, por supuesto, también la denuncia de las infracciones, que en ambos casos sean denuncias de infracciones hechas por la Policía Local o por la Guardia Civil, se tramitarían ante la Jefatura Local de Tráfico. Los senadores de Ceuta y Melilla proponen crear un grupo territorial conjunto. Así se lo han hecho saber al Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, que se ha mostrado conforme. No obstante, para lograrlo deberán proceder a una modificación del reglamento del Senado. Los senadores de Ceuta y Melilla han mantenido una reunión con el portavoz del Grupo Popular, José Manuel Barriero, y el secretario general de dicho grupo, Javier Arenas, al objeto de transmitirle la voluntad de constituirse como grupo territorial en la Cámara Alta, al igual que ocurre con el resto de autonomías. El reglamento de la Cámara Alta recoge que todos los territorios del Estado tienen la posibilidad de estar representados en un grupo territorial, excepto las ciudades de Ceuta y Melilla. Para llevar a efecto tal propuesta sería necesario proceder a una modificación del reglamento del Senado, que en la actualidad exige al menos tres senadores de un mismo territorio para constituir grupo territorial. Por todo ello, la necesidad planteada pasa por solicitar una excepción que recoja la especificidad de ambas ciudades. Así, tanto la creación de un grupo territorial conjunto de Ceuta y Melilla como los argumentos esgrimidos por los cuatro senadores de las dos ciudades han sido bien acogidos por parte de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, trasladando esto su compromiso de llevar a cabo las gestiones pertinentes para su consecución. Hoy se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera y Apascide ha instalado un stand informativo para dar a conocer esta discapacidad que por fin se ha reconocido como discapacidad única y específica. La Asociación Española de Familias de Personas Sordociegas con Discapacidad Sensorial y Graves Carencias de Comunicación de Ceuta, Apascide, ha salido hoy a la calle para instalar un stand informativo con motivo del Día Internacional de la Sordoceguera. El objetivo no es recaudar fondos, sino celebrar este día y dar a conocer el trabajo que realiza esta asociación durante todo el año. El dinero que se recauda gracias a la solidaridad de los ceutíes se usa para actividades con los usuarios. Además, este año en la asociación están especialmente contentos por dos razones. Una es que con 11 se ha sacado el bastón rojo y blanco. Es una señal de que igual que el bastón blanco nos dice que hay una persona ciega, el bastón rojo y blanco nos dice que la persona que lo lleva es sordociega. Entonces, si queremos ayudarla, queremos dirigirnos a ella, pues tenemos que dirigirnos de otra manera, no podemos dirigirnos de viva voz, sino que habría que tocarla en el hombro para que supiera que estamos ahí por si ella tiene alguna petición que hacernos. El otro motivo es que han conseguido algo que llevaban reivindicando durante mucho tiempo. Por fin el incenso está cambiando el catálogo de valoración de discapacidades y por fin se reconoce la sordoceguera como discapacidad única y específica. Como dice la presidenta de Apacide, la sordoceguera es algo mucho más complejo que la suma de la sordera y la ceguera, y el reconocimiento como discapacidad única permite algunas mejoras para las personas sordociegas. En el momento en que es una discapacidad única, entonces podemos reivindicar medios específicos para ellos, que hasta ahora las organizaciones que trabajamos con ellos, tanto ONCE como Apacide como Fasocide, pues los hemos ido haciendo por nuestra cuenta. Como es la figura del mediador, ofrecida tan solo por ONCE, Apacide y Fasocide, el mediador es el puente entre el mundo y la persona con sordoceguera. Apacide atiende en nuestra ciudad a 18 usuarios, 13 de ellos con distintos niveles de sordoceguera, y el resto con discapacidades sensoriales y otros problemas de comunicación. Ante la llegada del verano y las altas temperaturas, el especialista en medicina interna del Hospital Universitario de Ligesa, Jesús María Santiago Toscano, ofrece una serie de consejos sanitarios. El doctor Santiago recomienda una buena hidratación y evitar una excesiva exposición al sol para librarse de los golpes de calor. Un golpe de calor se desencadena por la incapacidad del organismo de regular la temperatura corporal cuando ésta asciende muy rápidamente. El doctor Santiago nos dice cómo podemos alejar la posibilidad de sufrirlo. Lo que hay que hacer es no exponerse a temperaturas altas, sobre todo en esta época del año, sobre todo también en pacientes o en personas que tienen alguna patología crónica, en ancianos, en niños. En cualquier caso, y si por motivos de trabajo o de otra índole hay que estar expuesto al sol, habría que tomar algunas precauciones. Una buena hidratación y minimizar en lo posible esas altas temperaturas, pero sobre todo una buena hidratación. También en pacientes que estén tomando algunos medicamentos, como diuréticos, deberían evitarlo a cualquier precio. En nuestra ciudad, afortunadamente, no se producen muchos golpes de calor, aunque sí es cierto que en los últimos veranos los efectos del calor han ido en aumento. Por último, el doctor Jesús María Santiago Toscano insiste en que lo principal es la prevención. Yo aconsejo sobre todo a personas que vivan solas, que tengan patologías crónicas, que tengan que exponerse, que estén muy bien hidratados, que estén siempre vigilados y que eviten en lo posible la exposición, en lo principal, en la prevención. El Grupo Caballa solicitará al Pleno de la Asamblea que explique si tiene previsto acometer alguna iniciativa política para evitar el debilitamiento de nuestro sistema público de salud derivado de la escasez de médicos especialistas. Tema que se ha visto agravado con el concurso de traslados convocado por el INGESA en nuestra ciudad. El presidente de la Cámara de Comercio ha inaugurado la Jornada sobre Innovación, Digitalización, Turismo y Pymes, en la que se ha dado a conocer con detalle los programas Innocámaras, Ticámaras y el nuevo Programa de Competitividad Turística, unas iniciativas cofinanciadas por el FEDER para impulsar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías a la actividad de las pymes, microempresas y autónomos para mejorar su competitividad. Karim Bulaix ha señalado que esta jornada de Innovación, Digitalización, Turismo y Pymes tiene como objetivo que los empresarios conozcan las posibilidades de la digitalización y la informática. Hace cuatro años pudimos hacer un estudio, un estudio de los comercios de Ceuta y en zonas del centro y del barrio de Jadul, los comercios, casi un 60% de los mismos carecía de medios informáticos. Nosotros, lógicamente, inmediatamente eso comentamos a la elección general de comercio y pudimos traer en el día de hoy una jornada que, con posterioridad, Joaquín Mollineo, como secretario general de la Cámara, terminará explicando cuáles son los tres programas que van a ayudar económicamente a que esas empresas puedan acceder a todo lo que hoy se va a poder explicar. Esta iniciativa busca hacer un diagnóstico sobre las necesidades para cambiar el rumbo del negocio en los empresarios y para ello se otorgan subvenciones de 7.000 euros para la adquisición de equipos. A 33 días del comienzo de la feria, en este martes, Jiménez ha dado comienzo a los trabajos para la instalación del alumbrado extraordinario en el recinto ferial o Parque Juan Carlos I. Unos trabajos que inicialmente requieren de perforaciones para la colocación de los postes que sostendrán las luminarias. Un día en el que Festejos ha mantenido una reunión con los concesionarios de las casetas de feria para poner en su conocimiento las condiciones establecidas. La próxima semana se llevará a cabo una nueva reunión en la que se abordarán los aspectos sanitarios. Festejos ha mantenido este mediodía un encuentro con los caseteros de la feria en una reunión informativa. La semana que viene se llevará a cabo otra reunión en la que con la presencia del responsable de sanidad se cerrarán otros aspectos de interés. En principio es más que nada para informarles de la concesión que tienen. Algunos lo han renovado, como tú sabes que son concesiones que se renuevan cada año siempre que se presente la solicitud a tiempo y saber si sobra alguna, si no sobra alguno, si alguno de ellos ha decidido dejarlo o no. Y una vez que sepamos esto, entregar las normas de uso de las casetas que llevan diversos aspectos, desde la sanidad, pasando por el trato de los alimentos, y la basura, la recogida, el horario. La feria de 2017 no presentará especiales novedades en lo principal. Mismo horario hasta las 7 de la mañana y misma confrontación con algunos caseteros en cuanto a la potencia de sonido de las casetas. Las casetas van a seguir siendo, como siempre, tanto de un módulo, como de dos, como de cinco, que serían las mayores, que serían el pabellón, y sería el de las cañas y el C-70. El tema del sonido es una lucha todos los años, porque, sobre todo en la zona joven de las casetas, donde cada cual quiere poner o imponer, más que poner, música a todos los demás. Los horarios los mismos del año pasado, hasta las 7 de la mañana. Ya se han adjudicado las licitaciones de las bateas y los fuegos artificiales para las fiestas patronales y, aunque están en negociaciones con distintos artistas y grupos para las actuaciones, falete y los secretos son ya una realidad. Zaragozana se ha llevado el pliego en cuanto a fuegos artificiales, creo que planning o decorama, la que se lleva lo de las casetas, perdón, la de las carrozas, y poco más, en ese sentido poco más. Y luego, en cuanto a los dibujos que te he dicho de los artistas, pues todavía estamos en tratos, en contratos y cosas de esas, y hasta que no los cerremos no podemos decir más nombres, sabéis que está falete y sabéis que está secretos. Se mantiene el precio de la pasada edición de feria por caseta, 240 euros por módulo. El sindicato CESIF espera que se cumpla la ley con el nuevo reglamento de gerentes y se exige al gobierno que se tenga en cuenta en el nuevo reglamento que la próxima semana se presentará al Consejo de Gobierno las últimas modificaciones normativas aprobadas por el Gobierno de la Nación. En primer lugar, corresponde al Pleno la modificación, creación, refundación o supresión de los organismos autónomos locales y el titular del máximo órgano de dirección de los mismos ha de ser funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. El sindicato CESIF señala en su comunicado de prensa que el personal directivo se diferencia del eventual por sus funciones, ya que éste sólo realiza misiones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, mientras que el directivo desarrolla funciones directivas profesionales y por su forma de designación, ya que el eventual se nombra en virtud del nombramiento libre y con carácter no permanente, mientras que para el directivo su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Todo ello también reforzado por el artículo 130 de la ley 7.85 reguladora de las bases de régimen local, órganos superiores y directivos, donde en su punto 1.b.2 indica que tendrán también la consideración de órganos directivos los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales de conformidad con lo establecido en el artículo 85 bis, párrafo b. Exige que se respete el importe del sueldo aprobado en pleno de la Asamblea el 6 de julio de 2007 en quinta propuesta, punto 4.8, en el cual decía literalmente que los gerentes o directores de sociedades y organismos autónomos dependientes de la ciudad tendrán a efectos funcionales el rango de subdirectores generales correspondiendo a los órganos competentes de estas empresas y organismos la determinación de su régimen retributivo con sujeción a las limitaciones presupuestarias que sean de aplicación. Por todo ello, desde la sección local de CSIT se solicita que se incluyan los términos indicados que tanto la normativa vigente como la propia Federación Española de Municipios y Provincias en su informe sobre el personal eventual avalan y expresan explícitamente sin lugar a dudas. El Grupo Parlamentario Socialista exigirá al Gobierno en el pleno ordinario del mes de junio que llegue a un acuerdo con los trabajadores de Arasti y Barca para que no se vean mermados sus derechos y se reincorpore a los despedidos. Los socialistas no están de acuerdo con la propuesta del Gobierno de aumentar la reducción de horas del resto de trabajadores para que se incorporen los tres monitores y el socorrista despedidos. Por eso elevan a pleno esta situación. Por su parte, Ciudadanos, interpelará al Gobierno acerca de los motivos del nuevo aplazamiento de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y qué calendario de actuaciones al respecto tiene actualmente. Docentes y alumnos del ciclo formativo denominado frío-calor que se imparte en el Instituto Siete Colinas entregarán este jueves en delegación del Gobierno las preinscripciones de matrícula registradas para el próximo curso, requisito indispensable exigido por la Dirección Provincial de Educación para no suprimir dicho ciclo formativo. A día de hoy acumulan 19 preinscripciones. Exactamente haremos la presentación el jueves, que es cuando termina el plazo. Bueno, en realidad la única forma de cerrar un ciclo de manera legal, por así decirlo, es con ausencia de matrícula y nosotros podemos probar que efectivamente esa ausencia de matrícula no existe. O sea, tenemos un número considerable de preinscripciones. Nosotros pretendemos enviarla a la Subdirección de Cooperación Territorial, o sea, directamente a Madrid, debido a que no hemos obtenido eco en la Dirección Provincial. Ya, por así decirlo, no nos quedan más teclas que tocar. Entonces, pues, digamos que ahí finaliza el paso. En principio, ya no se nos ocurren más actividades o más sitios a donde acudir. Los jóvenes participantes del Campus de Fútbol Sala Manolo Luque, organizado por la Federación de Fútbol de Ceuta, mejoran sus conceptos técnicos de la mano del coordinador de la actividad Carly y los monitores que le acompañan. Segunda jornada del Campus de Fútbol Sala Manolo Luque que organiza la Federación de Fútbol de Ceuta. Una treintena de jóvenes jugadores divididos entre el pabellón La Libertad y el polideportivo Santa Amelia mejoran sus condiciones en esta disciplina en horario de 9.30 a 13.30 horas. El seleccionador sub-16 de Fútbol Sala y profesor de la Escuela de Entrenadores de Ceuta, Carlos García de Quesada Carly, coordina y dirige el campus. Entre cuatro, las dos esquinas del Corri y las dos esquinas de aquí del centro. El balón lo pasamos diagonal desde aquella esquina al de aquí y este hace uno contra uno. El que lo ha pasado hace de defensor y el que recibe hace de atacante. ¿De acuerdo? Finalizamos sin entrar en el área. Tenemos que chutar antes de entrar en el área. Mejorar la técnica individual de los jugadores es uno de los propósitos de los monitores del campus. Control de balón, regate y lanzamientos a portería han sido algunos de los ejercicios practicados. Más allá de lo deportivo, el campus incluirá también actividades lúdicas como la que desarrollarán este jueves en el Parque Marítimo del Mediterráneo. El viernes se procederá a la clausura con la entrega de diplomas en el pabellón Guillermo Molina. Después de la disputa del torneo de fútbol 8 Alevín y Benjamín con la doble victoria del Nervión, el Club Deportivo Puerto organiza el trofeo senior de fútbol sala que se disputará en la pista de la Junta Obras del Puerto del 1 al 10 de julio. Mañana es el último día para inscribirse en la competición. El Nervión sevillano ha sido el dominador del primer torneo internacional de fútbol 8 Ciudad de Ceuta Club Deportivo Puerto al proclamarse campeón en las dos categorías representadas, Benjamín y Alevín. Los partidos se disputaron en el estadio Alfonso Murube con la participación de 13 clubes, 10 locales y los foráneos Nervión, Cádiz y Tetuán. Tanto en Benjamín como en Alevín, Nervión y Cádiz coparon los dos primeros puestos. En total 18 partidos que dejaron a los equipos locales en tercera posición. Al Puerto en Benjamín y al Ceutí en Alevín que cayó en la semifinal en los penaltis con el Nervión. En esta misma categoría San Agustín fue cuarto. Por otro lado, el Club Deportivo Puerto celebrará del 1 al 10 de julio el primer trofeo senior de fútbol sala en la modalidad de 7 jugadores que se disputará en horario de 20 a 23 horas en la pista polideportiva de la Junta Obras del Puerto. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este miércoles 28 de junio con un precio de 12 euros por jugador. Pueden realizarse a través del teléfono 677-766-095. Samira Enhandi se colgó dos medallas en el Campeonato de España de Atletismo para Veteranos al Aire Libre celebrado en Elche el pasado fin de semana. Logró el oro en la prueba de 2.000 metros obstáculos y la plata en los 5.000 metros. Metal que también obtuvo Saturnino García. Y el portero ceutí de fútbol sala Dani Cabezón ha fichado por el Plásticos Romero de Cartagena de la Primera División. Procedente del Jaén Paraíso Cabezón nacido en 1989 peleará con Raúl Jerez por defender la portería de la escuadra murciana que permanece en primera desde la temporada 2015-2016 y que hace 10 años fue subcampeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala tras caer en la final con el Pozo de Murcia. No pienso tampoco que sea un paso atrás. Vamos ya con las previsiones meteorológicas para los próximos días. Mañana miércoles será poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 21 de mínima. Viento moderado de poniente con rachas fuertes. Jornada soleada de cielo despejado la del jueves. Descienden ligeramente las temperaturas 25 grados de máxima y 20 de mínima. Seguirá soplando poniente moderado con ráfagas fuertes. La farmacia de guardia es Amores en Villajovita. Y el 472 ha sido el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja. Ha sido lo más destacado de este martes 27 de junio. Turno ahora para el programa escolar. Hoy toca tele y después la segunda entrega del festival de baile de fin de curso de la Academia del Esmes en su grado medio. Es todo. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!